Hola a todos y todas, mi nombre es Lisette Amel, soy médica saludrista. Estaré compartiendo con ustedes el tema de diabetes mellitus tipo 2, haciendo énfasis en las recomendaciones de la guía del Ministerio de Salud para esa enfermedad en el manejo en la atención primaria. Esta actividad llega a ustedes gracias al apoyo de la Secretaría de Salud de Medellín. La Organización Mundial de la Salud nos recuerda que si impactamos de una manera temprana sobre los hábitos de vida de las personas, vamos a lograr prevenir la diabetes tipo 2, como muchas otras enfermedades crónicas no transmisibles. Es importante que en esas primeras etapas de la vida, cuando se forman los hábitos alimentarios y de práctica de la actividad física, hagamos unos cambios positivos que a largo plazo van a mitigar el riesgo de obesidad y de diabetes tipo 2. La guía que vamos a revisar es la guía del año 2015 del Ministerio de Salud colombiano. Ustedes pueden descargar desde la página del ministerio. Nosotros les vamos a compartir la guía para profesionales de la salud, pero también en esa plataforma pueden descargar la guía para pacientes y cuidadores. Empecemos por la definición de la enfermedad. La diabetes mellitus tipo 2 aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando nuestro organismo no la utiliza de manera eficaz. Cuando no tiene un control, entonces aparece la hiperglicemia, que es el aumento del azúcar en la sangre. Esto, cuando es persistente en el tiempo, puede afectar a muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. ¿Qué síntomas caracterizan esta enfermedad? Entre otros, puede haber una orina excesiva, que se conoce como poliuria, aumento de la sed, del hambre, puede haber pérdida de peso, trastornos visuales y algunas personas pueden referir cansancio excesivo. Sabemos también que algunos de esos síntomas de manera aislada pueden estar relacionados con otras enfermedades, pero cuidado cuando los pacientes nos refieran que tienen sed excesiva, que tienen sudoración nocturna, que tienen un aumento exagerado de la cantidad de orina que no se relaciona con el consumo de líquidos. Estos síntomas pueden aparecer de forma súbita. Vamos a hacer énfasis en esta presentación en la diabetes del adulto. La diabetes tipo 2 aparece porque hay una utilización ineficaz de la insulina. En el 90% de los casos, esta es la razón. Y en gran medida se relaciona con un peso corporal excesivo y con el sedentarismo. Esta enfermedad puede diagnosticarse solo cuando ya tiene otros órganos afectados, por lo que les acabo de mencionar. Muchas veces los síntomas no son tan molestos para algunos pacientes o se relacionan con otras enfermedades y no se hace un diagnóstico a tiempo. Hay que diferenciar dos escenarios. Hay uno que es donde hay una alteración de la glicemia sin ser diabetes. Esto se conoce como prediabetes. Estos pacientes los vamos a seguir estrictamente y mucho más si tienen factores de riesgo asociados. ¿Qué es la prediabetes? Entonces, cuando nosotros ordenamos a un paciente un examen de glicemia en ayunas y nos reportan en el laboratorio con mínimo ocho horas de ayuno, y esto es súper importante, que el paciente garantice que si tuvo mínimo esas ocho horas antes de hacerse el examen y que el reporte sea una glicemia de 100 a 125 miligramos por decilitro. O que a ese paciente ya le hayan realizado un examen de glicemia con una carga de glucosa y que el reporte sea de 140 a 199. O que se le haya solicitado una hemoglobina glicada y que el reporte sea de 5.7 o más, entre 5.7 a 6.4%. Todos estos reportes de exámenes alterados están dentro de lo que se conoce como prediabetes. En la diabetes tenemos glicemias en ayunas superiores a 126 miligramos por decilitro. Repito, con mínimo ocho horas de ayuno. Tenido casos de pacientes a los que les ordeno este examen, aparece una cifra elevada, cuando hago una confirmación del resultado solicitando el mismo paraclínico, el resultado es normal, reinterrogando al paciente. Muchas veces lo que falla es el ayuno, que no necesariamente correspondía a ocho horas y los pacientes tienden a consumir un alimento alto en glucosa antes de acostarse, si madrugan, supuestamente hacerse el examen y resulta que no respetaron las ocho horas de ayuno. Entonces, mucho cuidado porque a veces interrogando a los pacientes podemos tener la respuesta de esa posible alteración que no fue confirmada. También podemos diagnosticar diabetes cuando tenemos una glicemia con carga de 75 gramos de glucosa de 200 miligramos por decilitro, superior a 200 miligramos por decilitro. Y si hacemos un diagnóstico con la hemoglobina glicada, entonces el reporte del laboratorio tiene que ser superior a 6.5%. Es importante establecer las diferencias entre una prediabetes y una diabetes. Número uno, porque tenemos en el primero de los casos que hacer un control estricto del paciente, impactar en hábitos de vida saludable, identificar si el paciente tiene alguna comorbilidad y hacer un control de este examen en el tiempo que consideremos que los hábitos de vida saludable debieron impactar para ver si la alteración persiste, si mejoró o si empeoró y ya estamos frente a un caso de diabetes. ¿A quién debemos ordenar este tipo de exámenes? En general, a todo adulto mayor de 45 años. Pero si queremos hacer como grupo de riesgo lo sugerido o lo que se ha demostrado que tiene más evidencia para detectar diabetes de nuevo es en aquellos adultos que tengan un índice de masa corporal superior a 25 y que tengan uno o más de los siguientes factores de riesgo asociados, inactividad física, que tengan un familiar en primer grado con diabetes tipo 2, mujeres que hayan tenido hijos con un peso de 4 kilogramos o más, mujeres que hayan tenido diabetes mellitus gestacional, antecedentes personales de hipertensión arterial, todo hombre o mujer con un antecedente personal de hipertensión, de hecho la glicemia en ayuno es uno de los exámenes de control de pacientes hipertensos, personas con obesidad y que aparte tengan manchas oscuras en la piel, especialmente en los pies, lo cual se conoce como acantosis mítrica, personas con obesidad y que aparte tengan un colesterol bueno o colesterol HDL menor de 35 o unos triglicéridos mayores a 250 mil gramos por decilitro, personas que tengan enfermedad cardiovascular como antecedente. Cuando hemos diagnosticado de nuevo a un paciente con diabetes, debemos hacer siempre un examen físico completo, evaluando pulsos periféricos, pulsos carotídeos, la sensibilidad, plantar, haciendo un buen examen de los pies, nunca nos debe faltar el examen correcto de los pies en un paciente diabético, además de la educación en el cuidado del pie, una evaluación cardiopulmonar, revisar muy bien cuellos, buscando soplos, palpando la tiroides y reportar el índice de masa corporal y la circunferencia abdominal. Hago énfasis en que deben reportarse las dos medidas. A veces, nuestros pacientes tienen índice de masa corporal dentro del rango normal o quizá en el límite superior, pero una circunferencia abdominal de obesidad. Entonces, hoy en día, el metro, la cintilla métrica, se puede comparar con la báscula en cuanto a que nos puede determinar obesidad central y nos puede identificar un riesgo en ese paciente. Entonces, se deben reportar las dos medidas siempre. Hay que indagar sobre patrones alimenticios y actividad física. Esto no es limitarnos a reportar en la historia, paciente refiere a alimentarse bien, paciente refiere que se hace ejercicio. Eso es un mal registro o un mal interrogatorio. Entonces, en hábitos alimenticios debemos acostumbrarnos a preguntarle siempre al paciente por el consumo, de una manera que nos entienda, por el consumo de sal, por el consumo de azúcar, de alimentos preparados, el consumo de frutas y verduras, la frecuencia con la que los consume. Y en cuanto a la actividad física, el tipo de actividad física que hace, la intensidad, el tiempo que le dedica al día a la semana a hacer esa actividad, para que nos quede un registro completo y así nosotros también podamos identificar los riesgos en los que debemos intervenir en ese paciente. También debemos preguntar a todo paciente con diabetes si presenta síntomas relacionados con complicaciones frecuentes en la enfermedad. Por ejemplo, defectos visuales, edemas, si ha tenido lesiones en los pies, si tiene problemas de disfunción sexual, si ha tenido dolor en el pecho, palpitaciones, si ha tenido problemas en sus dientes o si ya acudió a la revisión dental anual, incluso si ha tenido problemas psicológicos que se pueden relacionar con la enfermedad, con un diagnóstico reciente o con los factores de riesgo como la obesidad. Entonces, podemos también estar frente a un paciente que ya fue tratado por diabetes, de pronto cambio de asegurador y es nuevo para nosotros y en ese caso debemos preguntarle si ha recibido educación sobre la enfermedad, identificar qué conocimiento tiene el paciente sobre la diabetes, si ya ha recibido tratamiento previamente, qué tipo de medicamentos le dieron y cuál fue su adherencia a ese tratamiento, qué cifras previas tiene de hemoglobina aplicada o de glicemia en ayunas, si ha tenido hospitalizaciones o valoraciones en urgencias relacionadas con la enfermedad, si tuvo episodios de hipoglicemia o si trae reportes previos de exámenes que nos midan la función frenal como la creatinina, microalbumina. Si es un paciente que no ha tenido antes un manejo para la diabetes, entonces nosotros lo vamos a ver en consulta con el reporte mínimo de algunos exámenes. Entre ellos la hemoglobina glicada, idealmente siempre en la primera consulta también deberíamos complementar con, bueno si es un paciente que ha tenido un diagnóstico mayor a tres meses debería traernos la glicada. Generalmente estas consultas son mucha oportunidad, entonces los pacientes casi que solo llegan con una glicemia basal y posprandial para su ingreso al programa, deberíamos tener un perfil lipídico completo. Aquí lo importante es recordar que nosotros solicitamos HDL, triglicéridos y colesterol total. Con estos valores nosotros vamos a calcular el LDL. A veces se nos olvida reportarlo en la historia, siempre debe estar, porque nos va a permitir identificar también como el riesgo que tiene ese paciente por un cambio en el LDL y también la pertinencia en el manejo con estatina en cuanto a la dosis y tipo de estatina, ¿cierto? La creatinina, microalbuminuria, porque acuérdense que un paciente con diabetes siempre lo consideramos de alto riesgo, el parcial de orina, TSH, por lo menos al ingreso, el electrocardiograma. Luego que tengamos los resultados de los exámenes vamos a establecer el riesgo del paciente, a identificar como unas metas, a establecer unas metas de tratamiento y a ordenar un plan terapéutico. ¿Cuáles son los objetivos en la diabetes mellitus? Entonces tenemos unos objetivos de acuerdo a los resultados de paraclínicos. Vamos a querer o a pretender tener una hemoglobina glicada menor a 7. La meta es que tengamos una glicemia basal y preprandial de 70 a 130 y una posprandial menor a 180. Para el colesterol total la meta es tenerlo por debajo de 185 en estos pacientes. El LDL menor a 100, incluso menor a 70 si hay antecedente personal de enfermedad cerebrovascular. El HDL en hombres superior a 40 y en mujeres superior a 50. Los triglicéridos menores a 150. Una tensión arterial menor a 140, 85. El índice de masa corporal menor a 25. La circunferencia abdominal en hombres menor a 90 y en mujeres menor a 80. Si identificamos consumo de tabaco inmediatamente tenemos que intervenirlo y nuestro objetivo va a ser la cesación completa del no consumo. Como manejo no farmacológico que es uno de los más importantes en un paciente con una enfermedad crónica no transmisible como la diabetes. Entonces, primero el conocimiento de la enfermedad. Que no se nos olvide explicarle al paciente en qué consiste la enfermedad, el autocuidado, la importancia en los cambios en los hábitos de vida si no los tenía saludables. La nutrición, el manejo interdisciplinario aquí nos va a ayudar mucho porque el nutricionista le explicará de una mejor manera también al paciente qué grupos de alimentos le conviene consumir, qué grupos de alimentos debe limitar en el consumo por la carga glicémica que tengan estos alimentos. Entonces, desde la medicina pues no es una excusa. Nosotros también podemos educar sin ser nutricionistas, pero siempre tratar de que nuestros pacientes con diabetes los esté viendo también nutrición. Y si tienen algún problema de depresión o de ansiedad, psicología, también informar sobre cuál es la actividad física ideal que debe realizar y motivarlo para que lo realicen. Insisto en la sensación tabáquica en los pacientes fumadores, si en la entidad en donde trabajamos hay la posibilidad de remitir a estos pacientes a toxicología o algún tipo de terapia para dejar de fumar, por favor usémoslas y ofrezcamos este tipo de servicios a los pacientes. Si no tenemos estas herramientas, por lo menos dedicarle un par de minutos de nuestra consulta a invitar al paciente a motivarlo a dejar de fumar y si ya viene alguna sensación, pues a felicitarlo y que continúe hasta que tenga una sensación completa. Se ha identificado un beneficio que tiene una fuerte evidencia en la literatura de que los pacientes con diabetes mellitus y otras crónicas como EPOC se benefician de que tengan la vacuna anti-influenza anual. Estos pacientes van a tener menos ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias. Los pacientes que tengan más de 65 años deberían recibir la vacuna antineumocósica y ser revacunados cada 5 años. Reconocemos las dificultades que hay en el acceso de esta vacuna, pero lo ideal es que todos nuestros pacientes mayores de 65 la tengan. La terapia con aspirina o la terapia antiplaquetaria se debe ofrecer a todos los diabéticos hombres mayores de 50 años y mujeres mayores de 60 años que tengan factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. El manejo farmacológico en la diabetes es principalmente con antidiabéticos orales. Es lo ideal para todos nuestros pacientes con diabetes. Ya vamos a ver que hay algunos casos en donde tenemos que hacer otro tipo de terapia. El más conocido y el que generalmente usamos como primera línea es la metformina si no tiene contraindicación. Además pues de cambios en el estilo de vida. Si no logramos las metas pues hay que agregar otro medicamento que sería una sulfoniluria de segunda generación tipo glibenclamida, pero también tenemos de tercera generación a veces un poco más difícil de garantizar a estos pacientes que es como la glicacida y el glimepirida. El objetivo pues de este curso no es farmacología, dejo la información en las diapositivas por si las quieren revisar sobre las dosis y los diferentes tipos de antidiabéticos orales. Si hay contraindicación para usar la metformina o la sulfoniluria, entonces tenemos otro grupo de antidiabéticos que son los inhibidores de la dipeptilpectidasa. Algunos nombres que les van a sonar son la citagliptina, la cesagliptina. Este grupo de medicamentos se usa cuando hay contraindicación para la metformina, por ejemplo. En pacientes que tienen obesidad, que a pesar del uso de los antidiabéticos orales no tienen un buen control glicémico, podemos usar análogos del péptido similar al glucagón tipo 1. De estos los más, digamos, comunes son la escenatida y el liralutide. Estos medicamentos, algunos, pueden ser prescritos por medicina general. En el conocimiento que tenemos de las instituciones de atención primaria en la ciudad, muchas veces estas terapias son iniciadas por especialistas en medicina interna, medicina familiar, ya que cuando tenemos un mal control glicémico, a pesar del uso de los antidiabéticos orales y tendencias a la hipoglicemia, estos pacientes a veces son remitidos a especialista en medicina. Si luego de tres meses del uso y a pesar del manejo con estos análogos del péptido similar al glucagón, el paciente sigue haciendo alteraciones de la glicemia, no tiene buen control, el medicamento de la glicemia es la insulina NPH basal. En este gráfico les quiero mostrar la farmacocinética de las insulinas. Tenemos diferentes tipos de insulina. No voy a profundizar mucho en el tema, pero pueden ver que los niveles plasmáticos varían de una a otra y dependiendo de eso es que van a ser de elección para el manejo del paciente diabético. ¿En quiénes debemos iniciar el tratamiento con insulina? Pacientes que de entrada tengan una hemoglobina glicada mayor a 9 y que tengan síntomas de glucotoxicidad o lo que acabamos de mencionar, pacientes antiguos que no tienen un buen control glicémico a pesar de los antidiabéticos orales. No hay diferencia en la eficacia de las insulinas NPH frente a las insulinas análogas de larga duración. Vamos a iniciar como les sugería hace un momento con insulina NPH. Los pacientes que tengan las características que mencionaré a continuación serán candidatos a insulinas análogas como un manejo inicial con insulina. Entonces, todos los pacientes con edad avanzada que no respondieron a hipoglicemiantes orales o que tengan hipoglicemias previas, enfermedad crónica, renal crónica y nefropatía, ancianos que requieran cuidadores o personas que hayan recibido NPH y presentan hipoglicemias. Este esquema es el de insulinización. Podemos identificar que en la medida que vamos requiriendo más insulina de acción rápida, tenemos pacientes con una complejidad más alta. La dosis inicial de insulina NPH es de 0.1 a 0.2 unidades por kilogramos por día una sola vez al día. Cuando la iniciemos, el paciente debe estarse haciendo unas revisiones periódicas de las glicemias basales para poder realizar los ajustes en las dosis. Por eso es importante recordar siempre y aquí voy a hacer una recomendación especial a enfermería que a veces son los encargados de recordarles a los pacientes los cumplimientos de las citas, de decirles a los pacientes que no olviden los registros de glicemia para traerlos a la consulta. Un paciente que no trae reportes de exámenes, que no trae los reportes de las glicemias basales en un paciente con muy difícil, digamos, seguimiento porque no vamos a tener argumentos para hacer los ajustes de la medicación. Estas diapositivas que siguen son sobre los tipos de insulina que vamos a usar, las dosis y los ajustes. Por respeto también a las otras áreas de la salud que hacen parte de este curso, no voy a profundizar mucho en ellas, pero les dejo la información en las diapositivas por si alguno de ustedes quiere profundizar más. Vamos a hablar ahora de la enfermedad renal en la diabetes. La cual es la causa más frecuente de insuficiencia renal, la diabetes mellitus, especialmente la diabetes mellitus tipo 2. El 40% de los casos nuevos de enfermedad renal son en pacientes diabéticos. Incluso cuando los medicamentos y los buenos hábitos de alimentación controlen la diabetes, parece que no se pudiera evitar que progrese a una insuficiencia renal. Entonces, esa enfermedad renal que tienen los pacientes diabéticos no siempre es grave. De hecho, la mayoría de los diabéticos no desarrollan una nefropatía suficientemente grave como para causar insuficiencia renal. ¿Qué caracteriza la enfermedad renal en la diabetes? La hiperfiltración glomerular. ¿Cuál es el marcador de esa hiperfiltración? La albuminuria. Y la albuminuria persistente que empeora nos está indicando que estamos frente a una nefropatía diabética. Como esa hiperfiltración glomerular es comandada por el sistema reminangiotensina, no es de extrañar que los fármacos de la elección sean los IECAS o los ARS. ¿Cómo podemos clasificar la nefropatía diabética? Pues de acuerdo a la detección de albuminuria en orina. Entonces, si tenemos una microalbuminuria o una albumina de 30 a 300 miligramos en 24 horas, estamos frente a una nefropatía diabética incipiente. En estos pacientes, la filtración glomerular se encuentra generalmente aumentada. Si esa albumina ya es mayor a 300 miligramos en 24 horas o el cociente de albumina creatinina es mayor a 300 miligramos por gramo, ya tenemos una nefropatía diabética establecida. En las etapas iniciales, la filtración glomerular es normal y posteriormente se deteriora en la medida que progresa la enfermedad. Cuando tenemos a un paciente con diabetes, es importante también clasificar el riesgo. Esto determinará la frecuencia en que veamos en consulta a este paciente el manejo y las metas. La determinación del riesgo de un paciente diabético, al igual que con todas las enfermedades crónicas, debe ser individualizado. ¿Por qué es importante clasificarlo? Porque nos va a permitir identificar posibles complicaciones micro o macrovasculares. Hay que identificar la existencia de otras enfermedades asociadas. Si tiene enfermedades asociadas, si el paciente tiene otros medicamentos ordenados, también nos permite identificar interacciones medicamentosas, riesgos de hipoglicemia por esas interacciones y también es importante el soporte social de estos pacientes y el compromiso que tenga con la enfermedad. Entonces, nosotros aquí tenemos como propósito educar bien a nuestros pacientes porque un paciente educado y un paciente empoderado de la enfermedad tiene muy buena adherencia al tratamiento. Entonces, los pacientes de riesgo bajo son esos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que no han requerido insulina todavía y que no tienen complicaciones. Los de riesgo intermedio no han requerido insulina, pero tienen complicaciones o son pacientes ya insulina dependientes sin complicaciones. En el riesgo alto tenemos a todos los diabéticos con insulina o terapia y complicaciones. Este era el resumen de las sugerencias de la guía que hace el Ministerio 2015. Es una guía actualizada que hace énfasis en el manejo en la atención primaria. Si ustedes quieren ampliar información sobre tratamiento con insulina, les dejé bastantes informaciones en las diapositivas que pasé rápidamente porque no era el objetivo de esta charla. Si quieren más información sobre los factores de riesgo y la atención interdisciplinaria desde otras áreas del paciente diabético, me lo hacen saber con sus comentarios y con mucho gusto les compartiré más información. Muchas gracias por su tiempo.